¡Tú serás! ¡Tú ser! Como que hay que estudiar cada caso, ¿no? Y ver dónde tiene la dificultad para trabajar ahí, ¿no? Claro, tenemos que ver, o sea, digo, en todos los niños que tenemos no tenés uno igual al otro. Digo, lo que tenés que ver es la fortaleza y las debilidades que tiene. También trabajar con la familia, que eso es fundamental, que nos ayude. Porque un niño aislado no es lo mismo. Y bueno, y ves cuando la familia está comprometida, los avances del niño también. Eso lo vemos día a día. O sea, familias que están más comprometidas, otras que no. Pero digo, lo ves, o sea, el compromiso de la familia es fundamental para todos los niños. O sea, para que todo hijo, digo, sea con discapacidad o sea un niño común, o sea normal, entre comillas. O sea, familias que están más comprometidas, otras que no. Lo que pasa, María, pienso también que en otras charlas que hemos tenido muchas veces, antes era muy difícil para la familia asumir algo que no entendía y donde no había ninguna institución que le acompañara, ¿no? Porque ahora como que ya hay un camino hecho, ya se más o menos entiende algo de cómo funciona y qué herramientas usar. Entonces pienso que también la familia se siente apoyada, ¿no? Tan solo con este niño que es tan diferente, que no saben cómo llegar a él. Y creo que hace unos años atrás no teníamos tan visible lo que era el autismo. Hoy en día como que se habla más a nivel del Estado, en las escuelas, o sea, como que los médicos también están más interiorizados de la temática. Y bueno, como que la familia tiene que hacer un proceso, sea con autismo, otras discapacidades, también la aceptación, el duelo. Es como cuando perdés una persona, es parecido a hacer el duelo. Y bueno, también tenemos un espacio en el centro que no es obligatorio concurrir, pero la familia que lo necesite lo tiene, con la psicóloga y con la trabajadora social. Y bueno, también todas las dudas y necesidades que tengo. Fundamental conocer de qué estamos hablando, ¿no? Más el integrante de la familia y todos los miembros. Claro. Nosotros en un principio habíamos empezado a hacer grupos con los papás. Y bueno, al principio las primeras veces iban todos, después iban disminuyendo y bueno, vimos que no funcionaba trabajar en grupo, que era mejor trabajar en forma individual con la familia también, así como trabajamos con los niños y bueno, y funciona. De repente un día viene la mamá, otro día viene el papá, los abuelos, como que se está integrando más la familia. ¿Y ellos qué hacen? Comparten como lo que van viendo el niño, las cosas que no saben cómo resolver, las dificultades que tiene. Claro, ellos de repente tienen dudas, o sea, si le pongo límites, qué pasa, si estamos bien, si estamos mal, como que a veces se sienten mal por poner límites, pero es fundamental para ellos que se les diga un no. O sea, es como cualquier niña, hay que ponerle límites y bueno, los ayuda a organizarse también. O sea, es como cualquier niña, hay que ponerle límites y bueno, los ayudantes que tienen que ponerle límites y bueno, estos 10 años, ¿qué hemos logrado, María Rosa? Y bueno, estos 10 años hemos logrado mucho y quedan muchas cosas para hacer todavía. Digo, fue creciendo lo que es acá en Pando, digo, o sea, creciendo tanto en la parte de edilicia como en la parte de técnicos trabajando. Y bueno, y este año también se pudieron abrir las puertas en la ciudad de Barros Blancos, que también es importante porque había muchos niños que de repente, porque hacían crisis en el ómnibus no podían concurrir o no se podía, o sea, si pagaban la camioneta no podían ir al centro, viste, todo lo que es de las ayudas y bueno, tenemos niños que viven a tres cuadras o una cuadra y media, a un kilómetro y bueno, vienen caminando y es otra movilidad y la familia también, que de repente puede venir el abuelo, que si los papás no están, o el tío, como que es más cerca. Gracias. Digo, y no disponer de repente de tanto tiempo, porque para ir a Pando que tenés que ir hasta la ruta, tomar el ómnibus, esperar allá en los tratamientos, volver, y bueno, como que estamos un poquito más cerca. Música Música ¿Y cuántos niños ahora? En el momento 85 niños en Barros Blancos y en Panto. ¡Muchas familias para cuidar! Sí, hay muchas familias y muchos niños también. Digo, como que tenés que estar atento a todo, digo. A veces me reparto un poquito en Panto, en Barros Blancos y bueno, así estamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!